Por medio de sus redes sociales, la agrupación mexicana La Maldita Vecindad compartió un comunicado para informar sobre la hospitalización de Rocco Pachucote, vocalista y fundador de la banda. La mañana de este martes 6 de febrero se dio a conocer que el artista se encuentra hospitalizado, pero estable. Sin embargo, afronta un síndrome que requiere supervisión médica constante. Detallaron que como resultado de una alergia causada por una intoxicación extrema de antibióticos, no puede realizar actividades físicas ni exponerse al aire libre, pues su piel experimentó una fuerte reacción, siendo diagnosticado con el síndrome de Stevens-Johnson. Debido a la recuperación del artista, se informó que Maldita Vecindad tuvo que reprogramar sus compromisos laborales previstos para febrero y marzo de este año.